Muy buenos días, muy buenos a mediodía, muy buenas tardes familia. Miren, fíjense de que yo estoy ahorita aquí hirviendo la sopa de frijoles. Ahí está hirviendo. Entonces, aquí estoy haciendo ya un bistec. Nosotros así le llamamos, bistec. Es carne de res. Carne de res lo voy a acompañar con un arroz. Y fíjense de que aquí como amanece antes que en California, pues ahí andamos todos depelados. Porque yo estoy en la casa del hijo mayor, del hijo militar. Vamos a apagar esta de la cocina, esta de donde están los frijoles porque ya están. Entonces, pues aquí miren, tengo la carne de res. Es carne de res, de esa carne que viene en bandejita. Miren, es muy muy blandita. Yo lo he sazonado con, con este consomé de pollo. Le he puesto de esta salsa, miren, bastante. Le lleva agua, bastante al cálculo el agua. Y luego se le pone esta salsa de perry, le llamamos nosotros. Le puse ajo. Lleva tomate así picadito con cebolla así picadito. Miren pues, entonces primero le puse un poquitito de aceite a la carne. Lo sofreí poquito. Y le puse sus condimentos que les estoy diciendo. Y después le dejé ir el agua con la salsa perry. Que es esta, la salsa perry. Y le puse el tomate, dejé que cocinará un poquito con el agua y los consomé. Y después le tiré lo que es el tomate picado con la cebolla. Miren aquí, esto se va a deshacer muy muy bien. No se va a ver allí. Se va a quedar como tipo salsita. Le voy a echar chile verde ahorita. Le voy a poner un pedazo porque aquí solo son, este, unas piezas de, unos pedacitos de carne. No es mucho, son cuatro nada más que me salieron. Entonces por eso le estoy poniendo aquí al cálculo. De este chile es que le he puesto, miren, de este, un pedazo nada más. Entonces le he puesto sal también y al sazón, ahí al sabor, al cálculo. Entonces así va quedando mi consomé. Mi de este a mi bistec. Así le llamamos allá bistec. Con esta salsita así. Y esto lo acompañamos con arroz. Más tarde, otro ratito me voy a hacer el arroz. Nomás enseñarles un poquito de lo que yo ando haciendo. Y pues sí, aquí me sobró un poquito de arroz. Aquí, pero voy a hacer un arroz nuevo. Ese lo voy a hacer como un casamiento en la tarde posiblemente. O si no, lo vamos a comer así. Y aquí tengo la cacerola. Es que como el hijo vive solo, es soltero. Pues entonces él no tiene muchas, muchas cacerolas. Son como poquitas. Casi prácticamente tiene una para cada cosa. Entonces voy a lavar esa y voy a hacer el arroz. Así es que así está todo por aquí, familia. Allá pues miren cómo se ve. Para el lado de enfrente ya anda el esposo trailero. Anda cortando allí lo que es los árboles, apodándolos. Porque ayer estuvieron el hijo y él. Estuvieron haciendo un montón de cosas. Y pues sí, yo aquí ando también haciendo cositas. Miren, no, ustedes el trabajo aquí no se termina. Pero miren, por lo menos ustedes terminé. Por lo menos limpiar lo que es la sala. Miren aquí cómo el hijo comió. Este hijo, pues acá, a veces viene tarde. Vamos a quitar estos jugos de aquí. Pues entonces voy a dejar ahí que mi bistec se esté cocinando, se esté ablandando. Y miren, así está, está bonita la cocina de mi hijo. Miren, está bonita esta casa. Fíjense, me gusta porque está todo bastante así como, es de una planta. Está así como bastante distribuida la situación aquí. Los espacios, está bonito. Esos botes que ven ahí, dice que los agarra a veces para, los corta y pone como plantitas allí. Cuando ya viene la época, pues, del calorcito. Pero él ahorita, como todavía no ha venido lo que es el frío, pues ahí dice que va a poner unas sus plantitas en esos botes ustedes. Así es que miren, él sí usa de estos, de estos para, para limpiar aquí el piso. Miren, de esos, a mí, de esos trapeadores, pues a mí la verdad esos trapeadores no me gustan. Pero el problema es que yo siento que estoy revolviendo lo mismo y que no se limpia bien ese trapeador. Yo para limpiar aquí ustedes, yo lo que hice fue agarré la escoba. Aquel tiene una escoba muy buena. Esa escoba sí me gusta porque te barra muy bien. Se mete en las esquinitas. Puedes meterla bien así en las esquinitas donde, donde, donde está así el polvito. Barra muy bien y miren ustedes ayer, miren, si ahorita a mí hasta los pies me duelen ustedes de andar limpiándole la casa al hijo a ustedes. Miren, pobrecito mi hijo, él la limpia. Pero, ¿saben qué pasa? Que como él no tiene tiempo, él, pues, él trabaja, hace sus cosas. Entonces, no siempre tiene ese tiempo de estar solo en la casa. Pues, ya ven que él está soltero. Entonces, pues, cuando hay mujer en la casa, pues, sí, ¿verdad? Nos preocupamos a la limpieza. Así es que, miren, yo le limpie todo esto a ustedes. Miren, ese espejo estaba todo sucio del vidrio y todavía me falta darle otra pasadita. Me enfoqué más que todo en limpiarle los bordes de aquí. Y lo que es trapear aquí lo que es todo. Aquí el piso porque como aquí es madera. Entonces, pues, todo eso anduve haciendo ustedes. Y fíjense que les quiero contar que me gusta este modelo de casa. Miren, aquí es un cuarto. Ese es un cuarto. Aquí está, puertecito, donde tiene sus cobijas, sábanas. Ahí está, ese es un baño. Este es un baño. La otra dos puertas son, este, ese es el otro cuarto. Este también es de guardacocitas. Y aquí está el cuarto grandote, el máster, donde nosotros estamos quedándonos, que este nos ha dado el hijo. Disculpen aquí el desorden, pero aquí todavía no he pasado con la limpieza. Porque es que, miren, ahí tengo yo mi maletita con mi ropa. Estamos lavando ropa. Ahorita, pues, aquí nos levantamos. Está un poquito oscurito lo que es el cuarto. Pues, es que como hay que abrir ventanas, ¿verdad? Así es que, así se mira. Así se ve todo aquí de bonito. Todo aquí de bonito. Me encanta el área. Está muy, muy bonito. Así es que, miren, está como, miren, es que aquí ustedes hay mucho como árbol. Fíjense, bastante árbol. Bueno, entonces, familia, los dejo, se cuidan. Aquí es un espacio donde el hijo, este, tenía, tiene este sofá, pero este sofá se mojó. Eh, lo que va a hacer es lo va a tirar. Porque ya no, ya no está funcionable. Entonces, miren, este es el dat. Y allá se ven que andan limpiando lo que es la yarda. Allá. Miren ustedes, está bonito. Fíjense, a mí me gusta bastante. Se ve bonito. Hay mucha vegetación. Es lo bonito que hay aquí en estos lugares. Así es que, allí ya es el vecino. Miren, aquí ya es donde está el vecino. Así es que todo está muy, muy bonito. Bueno, entonces, familia, se cuidan. Ahí estamos pendientes otro día más. Mi bistec ahí se está cocinando. Y si ya le probé el sabor, está, está súper, súper bueno. Bueno, familia, y disculpen que no les puedo dar muy bien la receta. Porque es que, fíjense que como ustedes ven que no estoy en mi casa. Entonces, todo lo estoy haciendo como un poco así a la prisa. Un calmado, digamos, despacio. Pero es que también como no hay como las cacerolas que uno utiliza, ¿verdad? Y luego, pues, este, también aquí para no estar haciendo tanto también, pues, así. Hago poquitas cosas, pues. Más que todo, a veces vamos a comprar cositas de comida en la calle y así andamos. Pero, más que todo, dedicarle tiempo al hijo porque pobrecito, pues, él solo aquí. Así es que, en eso estamos aquí. Nos venimos a verlo, a visitar. Bueno, se cuidan. Hasta luego. Bye.